Sí, lo que pasa es que la persona en cuanto nos vio intentó imprimir velocidad a la moto porque nos llamó la atención y se inició una persecución entre unas varias cuadras. Esta persona intentó meterse en un domicilio, nos decía que ahí vivía, pero se le notaba mucho nerviosismo. No se dejaba revisar al principio, tuvo que someterlo. Se le encontró un arma de fuego al señor. La motocicleta en la que andaba tiene reporte de robo. Y las autoridades investigadoras, la PI, está investigando por ahí que tienen unos, al parecernos, interviniendo en unos asaltos. En posesión de un arma de fuego y a bordo de una motocicleta robada, fue capturado la mañana de este miércoles un sospechoso de al menos seis asaltos cometidos en el oriente de la ciudad en los últimos días. La persona detenida se identificó como Francisco Javier Angulo Urias, de 31 años, de oficio mecánico y con domicilio en la colonia El Ranchito. Dijo que la escuadra calibre 9 milímetros que policías municipales le confiscaron, la recibió anoche como pago por un trabajo, y que la motocicleta la tenía en su poder porque le estaba reparando los frenos. Agentes de seguridad pública municipal del programa Colonia Segura, interceptaron al sospechoso cuando conducía una motocicleta Honda Roja, que cuenta con reporte de robo del 5 de febrero pasado. Según datos de la policía estatal investigadora. ¿A quién se la ibas a vender el arma? A un chaval. ¿Pero ya tenías al cliente? Pues le iba a ver, o qué. Y la moto dice que te vienes robada, no sé, ¿sabes de quién es la moto? A un chaval, yo me la presenté, la presentaron, morirte a la mañana. Porque le estaban, le arreglé unas piedras y yo ando prendí. ¿Desde cuándo la tenías la pistola? De anoche. ¿A anoche te pagaron con ella? ¿Y cómo conseguiste el cliente? No, le iba a ver, le venía a un chaval en vigor. ¿Pero te había dicho que le interesaba un arma o algo así? ¿Y el arma es tuya? ¿El arma era tuya? ¿Es tuya? Me habían pagado un dinero. ¿La moto la andabas probando de ahorita o qué? Sí, pero ya la iba a dejar. ¿De quién es la moto? De un chavalo. De un chavalo.